Policía América Britana, y bueno, estas son las consecuencias cuando no se actúa en el momento que hay que actuar. Próximadamente a las 11 de la noche, alistamos nuestra fuerza para hacer el desalojo, se le dio intervención a la Fiscalía como corresponde y la Fiscalía dijo que no, que iba a actuar a partir de las 8 de la mañana. La ausencia de la Gendarmería le hizo un daño tremendo a la orden judicial. Están con nosotros Marcelo Ramal, diputado del Frente de Izquierda, y Alejandro Bodart, diputado porteño de la Nueva Izquierda. ¿Se están sin salida? ¿Por qué esta gente se tiene que ir de acá? Bueno, pero el problema... ¿O no? ¿Por lo menos es lo que dice el gobierno de la ciudad? Sí, el problema que tenemos nosotros es que tenemos que darle una salida social a un problema social. Lo que no puede haber es que se intente darle una salida represiva a un problema social. ¿Y cuál es la salida? Y la salida, en primer lugar, es reconocer que hay un problema. En la ciudad de Buenos Aires hay 100.000 familias que tienen distintos grados de problema de vivienda. ¿Y qué se ha hecho frente a esto? Nada, desde el poder político. La gente hoy nos mostraba a nosotros la suma de papeles, de promesas que tienen y que nunca le cumplieron. Entonces, nosotros si nunca haremos el problema de raíz, como nosotros hemos propuesto, ¿qué propusimos? Que la legislatura sea un ámbito de reunión donde la comisión de vivienda, donde están representados todos los bloques políticos, llame a esta gente y entre todos tratemos de buscarle una salida al problema de vivienda. Pero ustedes no lo sabían. Discusamos el problema de vivienda. Disculpenme, ustedes no lo sabían porque yo comprendo que acá el gobierno de la ciudad a mucha de esta gente le tomó el pelo. Varias veces. Tampoco podemos vivir bajo este estado. Yo comprendo que esta gente está en una situación indigna. Ahora, tampoco podemos pretender que vivan ahí y tampoco incumplir la ley, que cada uno haga lo que se le haga la gana. Pero todos ustedes, durante todo este tiempo, que el gobierno de la ciudad estuvo en Bavia, ¿ustedes no sabían que estaba este problema? Disculpame, acá se han presentado recursos judiciales, presentaciones en la legislatura de todo tipo a causa de estos incumplimientos. Y no se han cumplido. Inclusive hay intervenciones de jueces pidiendo que se urbanice la villa. Quiero compartir algo que decía Bodar muy bien. Es gente que no tiene casa, es gente que vive en la villa 20. ¿Sabés cuánto pagan? 700, 800, hasta 1000 pesos por una 4x4. Un cuartito de 4x4 con un baño compartido para 8 personas. Yo entiendo, es un delito. El usurpar está mal, es un delito, es ilegal. No, no, espera, espera. No tienen que estar ahí. No tienen que estar ahí. Pero tampoco la manera es sacarlos, reprimirlos con la policía metropolitana, que ya sabemos los antecedentes. Mirá la situación. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida en lo inmediato? Porque, digamos, podemos pensar un montón de cosas. Para empezar, en la dignidad humana, en la educación, en los cambios, en la urbanización. Mañana. O sea, ¿qué garantiza que, digamos, que el desalojo que no tuvo lugar hoy, no tenga lugar mañana o pasado cuando la gente esté afuera al fin de semana largo? Estamos presentando, en lo inmediato, vos decías, una presentación en la justicia de diputados de todos los bloques de la oposición para que se abra un compás de espera, un cuarto intermedio, y se discuta, por ejemplo, en la Comisión de Vivienda de la Agilatura, una mesa de seguimiento, una salida a la cuestión de fondo, a la cuestión de la vivienda. Miren, se votó el presupuesto 2014 en la ciudad. Para vivienda, el Instituto de Vivienda de la Ciudad tiene fondos solamente para su administración y espera hacer alguna obra con el repago de los créditos que tiene. No hay fondos para vivienda en la ciudad. ¿Saben cuál es la salida del gobierno de la ciudad? Incluso la repitió hoy Macri. Ir al Banco Ciudad a pedir un crédito. Ustedes saben que hay que tener un sueldo de privilegio como el de un legislador o el de un ministro para que uno tenga acceso y tenga que pagar. Es un problema nacional. No, no, sí, la gente que vive en el capital. Es un problema nacional. Tampoco hay crédito a nivel nacional, salvo que no quieras vivir en el capital. Pero este es un problema. ¿Qué ha tenido Mariputis o Mariputis o Mariputis o Mariputis hace 8 años esta parte? Porque acá hay un problema concreto de la gente. No, no hay un problema que es nacional. Acá el problema es si la tierra pública es para el negocio inmobiliario, para que se construya, pero para hacer... Yo apuntaba eso. Esencialmente para especular, porque ni siquiera lo que se construye es para viviendas efectivas, o si vamos a utilizar los terrenos públicos más los dineros públicos para darle derechos a la gente. Porque la vivienda es un derecho. ¿Pero qué pasó con Joc Lender? ¿Qué pasó con el plan de su negocio? Acá eran 1.300 viviendas. Ahí tenemos toda una malvergación. Ahí fue una estafa, una estafa porque Joc Lender y Ebe Bonafini le tenían que dar casas a esta gente. Entonces es un problema del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. ¿De cuánta plata hablamos? Estamos hablando de 250 millones de pesos de desvío de fondos de ese plan. 250 millones de pesos. El otro día hablábamos del Sarmiento, de la corrupción. Dijimos la corrupción mata, 22 de febrero, lo recordamos. La corrupción también deja gente sin vivienda. Tenían que ser por lo menos 1.300 viviendas en ese barrio. Se la llevaron, no sé quién, los amigos de Joc Lender. Y Joc Lender está libre, Pancho, por su casa. Yo te agrego una cosa más. Yo te agrego una cosa más. Dejame un minuto para eso. ¿Sabes una cosa? La próxima candidata a jefa de gobierno del PRO dijo en la campaña que en realidad no querían urbanizar, sino querían desplazar a la gente. ¿Por qué? Porque los terrenos, sobre todo de algunas villas, como la de Retiro, son terrenos carísimos. Digamos, sinceremos, acá no hay una salida porque no se la quiere dar. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Discutamos el tema de la vivienda, no si vamos a reprimir o no esta gente. Basta de salida de corto plazo también, porque con este tema de la salida de corto plazo, la semana que viene viene otra gente. Es que va a pasar, pero por supuesto, Alejandro, disculpame. Entonces viene otra gente a buscar otra, con otra, a copar otro terreno distinto para conseguir el terreno. Quiero que veamos el problema de... Queremos trabajar en el largo plazo. Claro, pero yo quiero decirte lo siguiente. Consigamosle a la gente un empleo decente, hagamos que el 35% de la gente que está en negro tenga un empleo en blanco, formal, y pueda acceder al crédito. Para que pueda hasta alquilar o acceder al crédito. Y bajemos la inflación drásticamente para que la cuota guarde una relación lógica y pueda... Pero, chicos, para ver, Santiago... Un minuto, un minuto, que tengo que cerrar el tenuto. Un minuto, un minuto. Agradecemos a Alejandro Bodart y a Marcelo Ramal, ambos diputados. Gracias por todo.